Damaso Pérez Prado nació en la isla de Cuba, en la ciudad de Matanzas, el 11 de diciembre de 1922. Su madre, Sara Prado, era directora de una escuela, y su padre, Pablo Pérez, trabajaba en el medio periodístico. En su familia solamente había otro músico, su tío, el doctor Florencio Prado, quien era pianista. ¿Quién diría que tiempos después, ya convertido Pérez Prado en una leyenda viviente, crearía melodías con el cariño de un amplio público, y serían estas piezas admiradas por los expertos? Por ejemplo, el Mambo número 8, pieza que seguramente era de las que más se le pedían al maestro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estudió hasta el primer año de bachillerato, pues sus padres abrigaban la intención de que se convirtiera en médico. Y aquí un dato curioso, a Pérez Prado no le gustaba allá al principio la música, porque lo obligaban a estudiar piano. Pero poco a poco fue tomándole el gusto a este maravilloso instrumento, y terminó dedicándole de 8 a 10 horas diarias. En 1938, Pérez Prado decide dejar la escuela para trasladarse a La Habana, ganándose la vida, tocando en lugares de mala muerte, y luego ingresando a la orquesta Casino de la Playa. Ahí maduraría su talento y descubriría los secretos del Mambo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias, padrino. En un momento nos reencontraremos con más música y más datos de este hombre que ha dejado ya este mundo, pero que su arte convivirá con nosotros por siempre. Ahora, una pausa. ¡Gracias!